Música Soy Silvia Contreras de la 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres de la Comisión Organizadora Docente reciénmente jubilada Soy más que orgullosa de ser por tercera vez organizadora de este Encuentro Plurinacional y desde 1997 vengo participando de los Encuentros Nacionales de Mujeres que ahora se ha ampliado esa definición porque el movimiento de mujeres y diversidades y plurinacional es una cuestión dinámica desde lo cultural y para el bien, diría yo, de la sociedad vamos dando pasos adelante Mi nombre es Nery Cárcamo, estoy en la Comisión Organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Participo en una vieja encuentrera, más de 30 años de los encuentros ha sido una lucha y un largo caminar que no cesa en este encuentro sino este encuentro nos encuentra unidas porque esa es nuestra misión poder unir todas las luchas de las mujeres y las diversidades Participamos de los dos encuentros que hubieron en San Luis en octubre y noviembre y el pedido desde Bariluche y el grito de lucha que nos llevó para que podamos unirnos en un solo encuentro fue la represión brutal y sanguinaria desde el Estado, desde las fuerzas represoras al pueblo mapuche Al principio no éramos muy numerosas, terminamos siendo alrededor de 100 o un poco más tan así que hoy no podíamos subir todas al escenario porque no aguantaba la cantidad que éramos pero nos fuimos organizando bien dentro de la diversidad y al margen de los partidos políticos porque esa es otra de las características del encuentro de ser horizontales y tener independencia en lo político que es muy importante para ser una alternativa también en esta sociedad cada una tiene pertenencia ideológica a un determinado sector pero bueno, eso en este momento y a lo largo de este año que hemos venido trabajando ha sido algo más, no lo más importante lo más importante es como decía la compañera era estar unidas y saber cuál era el objetivo llevar adelante este encuentro plurinacional de mujeres, diversidades, trans y no binarias la verdad tenemos más de 56.000 mujeres inscritas es un encuentro masivo que ha superado todas nuestras expectativas donde el corazón de este encuentro son los talleres así que las convocamos a todas a participar de los talleres a debatir, a discutir dentro del marco de respeto de unidad por más diversidad de pensamientos que tengamos esperamos que este encuentro finalice con el éxito que nos merecemos todas y todes que no pase nada que no pueda ser subsanado por esta organización y que bueno que bueno la próxima sede estemos en el lugar donde sea necesario y urgente como en todas las luchas que llevamos adelante las mujeres donde ponemos el cuerpo las cuerpas y la vida así que bueno también cabe decir en esta instancia gracias a todas a todes los que desinteresadamente nos ayudaron a concretar esto que tiene 36 años de historia en el mundo y en la Argentina y es único en el mundo y que nos encuentre unidas en paz y en lucha exacto muchas gracias y un abrazo a todes y a todas y a pesar de todo les hicimos el encuentro exacto les hicimos el encuentro y porque sigamos sigamos teniendo gobiernos democráticos que la democracia siga creciendo y que no sea un retroceso en nuestros derechos como sociedad y sobre todo de las mujeres y la diversidad es tarde en todo les hicimos el encuentro que momento que momento que momento que momento ¡Ahhh!